El día de la conclusión del trabajo en cuanto al resonador y al tomógrafo y de la inauguración. Mucha gente ambulatoria que antes tenía que viajar a Junín o a Pergamino o a otros lados para hacerse una resonancia y también a veces para hacerse una tomografía. La presencia de estos equipos acá y no solo de los equipos, sino también del personal que puede hacer el estudio, del personal, de los profesionales que pueden hacer el informe en el momento o de profesionales que pueden hacer informes a distancia, nos va a permitir brindar un servicio de excelencia. En cuanto al tomógrafo, todos los tomógrafos en general muestran muy buena imagen. Los tomógrafos como este, más modernos, lo que permiten es hacer los estudios más rápido y permiten algunos chiches que da la tecnología, como hacer reconstrucciones, brindan elementos que los tomógrafos más antiguos no llegaban a brindar. Y en cuanto al resonador, es un muy buen resonador también. El edificio para poder tener el resonador necesita ciertas características especiales, por eso es que la empresa que vende el resonador, que es Philips, así como el tomógrafo, te vende todo. Vende la obra civil junto con los aparatos. Cuando uno contrata, contrata todo en un mismo paquete. A toda esta tecnología que implementamos, le hemos tenido que poner nuestra impronta y hemos equipado con profesionales capacitados, técnicos, que contamos que son técnicos del INCOL, y profesional médico, también como profesional del INCOL y de la zona, de la ciudad vecina. La idea es que funcionen en un futuro 24 horas. Por supuesto que comenzaremos de acuerdo a la demanda, pero va a ser prioridad a la atención del requerimiento del hospital. Contar con esto nos facilita, por supuesto, la demanda que tengamos de urgencias en el hospital, la demanda de pacientes internados. Le podemos brindar un diagnóstico inmediato, preciso, que la tecnología así lo permite. Y por supuesto, con esto, brindarle un tratamiento adecuado, acorde al diagnóstico que uno puede realizar. La idea es trabajar con todas las obras sociales posibles. De hecho, que estamos ya en tratativa para ir realizando los convenios con todas las obras sociales, ART, prepagas, sin descuidar, por supuesto, lo primordial que es la atención del paciente hospitalario, internado o ambulatorio. Le estamos pidiendo a todos los medios de comunicación para que nos ayude a concientizar a la población potenciales pacientes de nuestro hospital, que así como van al sector privado y concurren con su hogar social, de la misma manera tenemos la necesidad de que así lo hagan con nuestro hospital. De esta manera colaboran para que el sistema de autogestión de nuestro hospital pueda recuperar ese recurso, esa inversión en salud que estamos haciendo, para poder equipar mejor el hospital y brindarle mejor atención todavía al paciente que no tiene dolor social. ¿Pami, Ioma, están al día? Porque sé que hay algunas comunas que tienen bastante deudas. No, en realidad no están al día. Estuvieron hasta hace un tiempo cumpliendo con uno o dos meses de atraso. Puntualmente Ioma tiene un retraso de unos cuatro meses, si no creo que me equivoco, lo cual eso repercute negativamente porque es un dinero que regularmente estaba ingresando al hospital y en este momento están retrasados, lo cual los pacientes siguen siendo atendidos de la misma forma, el paciente no nota esa diferencia, no hay un inconveniente, estamos atendidos exactamente igual. Pero sí, vale destacar que el atraso existe. Sí, sí.